Después de los 30 siglos que llevamos de contigo, pregando con el levante, es normal que al gaditano con una bruma en la mano, no haya un malo que lo aguante. Que nadie vaya a enfadarse, que de nada sirva esperarse, es cuando llega febrero, yo le diré que me hice lo que vale, y yo con mi cannavale, hasta me río de anello. No miento, si le aseguro, que aunque lo intente, no hay quien me pare, diciendo, si me aventuro, habrá de un rey o el santo padre. Mi pieza es para el cursi, para el moralista y para el santo ron, solo son tres días los que tomamos la vida a bromas, el resto somos personas y limpios de corazón. Otros sin embargo son los que elevan su grito al cielo, los que presumen de vuelo, ese era el golpe de techo, vienen del cuento, vienen amantes y desplazan sin humor. Gracias por ver el video.